Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes, no me busques, no se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido, solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando, y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando, y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! ¡Así no! Bailando su español, rodeado de sus amigos Atravesado en el torso, chapeado un cuerno cortito Aunque no hay que preocuparse, porque está blindado el sitio Resisto el pan a la calor, tejana negra en invierno Pura plebe de revista, pues tiene buen gusto el viejo Tecatona o bucanitas, y frutitas para el sueño Cayeron tres avionetas, traen unas trotas cuadradas Rápele pa'l que le guste, pa'l que queme ahí morada Y rezo en las guitarras, mientras el español baila Nomás se anda dando un break, lo tiene bien merecido Los números van subiendo, mientras metemos más kilos Hay que despejar la mente, con mujeres y buen vino No quiere agarrar la ley, para darle vacaciones Pero nunca caen al terre, porque le temen al hombre Tan apesó los chingazos, aquí la pierde, no corre Cayeron tres avionetas, traen unas trotas cuadradas Rápele pa'l que le guste, para aquel que queme ahí morada Y rezo en las guitarras, mientras el español baila Si al tiro me han de mirar Soy clica del cholo y van por el viejo Rico el cuero Si nos llegan a atacar, hay tostones pa' pelear Nunca fallan Siempre listos pa' la acción Somos gente de valor Por empolvadas, las brindadas Con cuernos y recipan, lanza papas pa' librar si se topa En la pechera montados, los radios y cargadores Por cierto que están muy bien abastecidos Y el listo a la veretona Si es que el viejo se encabrona De volada, monta, tiro Y el teniente pa' la clica y con la plebada Siempre en tiro La patrulla ande en acción Siempre avispa y al millón Informados por los radios Y se acercan los convos Los boludos también dron ubicados Botecitos pa' la sed Y un paseto andar al cien Con el cuatro Por un lado Y se ve el polo aderón Este es trucha donde voy Siempre duro Y en la pechera montados Los radios y cargadores Por cierto que están muy bien abastecidos Bien lista la veretona Si es que el viejo se encabrona Y de volada monta el tiro El teniente pa' la clica Y con la plebada Siempre en tiro De que murieron los quemados Y ardidos para ser exactos Yo nunca he tenido problemas Si alguien me busca la buena Me gusta darle buen trato Muchos por ahí andan hablando Yo no me asusto ni me espanto Aquí estaré pa' cuando quieran Soy gallito de pelea Y en donde sea les canto Hoy ser soplón está de moda Por cierto mucho les acomoda La verdad no peca pero incomoda Yo no soy esa persona Que perdona al que traiciona Se cogen bien las amistades Y protejo a mis familiares Mejor no vayan a enredarse Lleguenme pero de frente Yo no costumbro a rajarme Amigos en redes sociales En México y otros lugares Tengo gente de confianza firme Para lo que sea que responden al instante Modalidades de combate Para cualquiera darle baje Sinceridad, modesto, aparte, seguridad Mi objetivo pa' tumbarme va a costarle Yo soy gente de la gente Me gusta hablar siempre de frente Ayudo cada que se ofrece De carácter Soy cortella que no quita lo valiente Me la paso bien al pendiente Aquí en mi tierra sonorense Tengo mi puesto y tengo jefes Mis órdenes son precisas Líquido al que se atraviese Autos y duras camionetas Por caminos y carreteras Me la navego por las sierras A las áreas Apeído Instintivo de la empresa No me la doy de muy canijo Pero a las pruebas me remito Para las armas son los tiros Y para mis enemigos Ya me voy, ya me despido Si son consejos no vale nada Si los da un viejo escúchalo bien Ya voy cansado por la jornada Porque a mis hijos no les fue bien Vale la pena echarnos chingazo Si ese es el caso Piénsenle bien Camino viejo no tienes pierde Senta mafiosa te camine Me gira el aire Ya me he acostado Pero la guardia nunca bajé Yo soy el mayor Soy aquel viejo El que empareja Lo que no está bien Vive en la lumbre Dele la vuelta El que se quema Se descuido Traigo la llave Y cuido las puertas Soy de la sierra Que me cuido Mi Sinaloa Tierra de gallos Y en los más grandes Me cuento yo Por los breñales Salgo en los ranchos Yo no me escondo No pienso el mal A mí me gusta andar entre el breño Yo soy ranchero Es muy natural Sombrero blanco Es muy mitotero Desde muy lejos Se hace mirar Paso a pasito Se llega lejos Pero la cuesta Te hace pensar Ahora mis hijos Se encuentran lejos Como quisiera Va a poder volar Y ir a la senda Va a poder verlos Y regresarlos Pa' culiacar Mucho respeto Y mucho talento Gente muy seria Pa' trabajar Un hilo de oro Es la confianza Pero muy fácil Puede tronar Es tan valioso Como la vida Por eso hay que Saberla cuidar ¡Epa! Vieja escuela De la mafia Con principios Y palabras Javier Díaz Los portaba Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad Era hijo de Baltazar El que se le fue a pelar No más pa' que vea la talla Y él no por IVA La historia comenzaba No por ser hijo de Baltazar Piensen que no le buscabas Le perreaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó En busca de tu patrón Mientras a todos obvio Contigo se la peló Los chingazos Aguantabas Con un señor De respeto Trabajabas ¿Qué pasó mi muchachón? Supe que se la rijo Así dijo aquel viejón Y su nombre preguntó ¿Te pareces a un amigo? Sí señor Soy Javier Díaz De quien dice Soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme Lo mío contestó Y ahí cambió su destino Y cálese la greña Compa Irving Y puro enigma norteño ¿Hay otro? Y así suena la ventaja Estos sí son corridos Compa Se hizo jefe De las plazas Veracruz Cancún Oaxaca Barcos y aviones Llegaban Repletos de polvo blanco Y sus amigos colombianos También grandes sinaloenses El azul y chico fuentes Lo querían por ser buen gallo Fuiste yerno Y como un hijo De don mayo Con todo el porte de jefe Y un acelto sinaloense Así lo veía la gente Unas cachas de alacrán Las que se veían brillar Cintigotas de avestruz Así le gustaban dar De Tijuana hasta el D.F. No se había visto Tanto billete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y la música ni hablar Era con Luis y Julián Los que siempre le alegraban Su caballo el R15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba Se llegó el momento Ya ni escogí la madera Hace mucho tiempo Estaba en lista de espera Nunca me detuve A organizar mis sepelios Cuantos invitados Cuáles evangelios Y tan de repente Se apagó la luz Nuevo domicilio Y entre la tumba La cruz Al clan de los puertos Ahora soy nuevo agresado Hoy oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo ¡Suscríbete! 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 Quizás fue un cualquiera Pero nunca del montón Y el que ahora me muera No me quitará ese don Yo tuve la culpa Porque sabía que era mortal Pido una disculpa Por no atacar ese mal Si ya estaba enterado Era alérgico a la muerte ¿Qué hago en este sitio? Donde ahora ya es muy inerte Baje en la caja Ya no les daré más guerra Y sin piedad Échenme un puño de tierra Y la cierran Música 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 Por hoy a mí, a mí se me acaba de acabar el mundo Este mundo de los egos, que como saben El rey siempre es el puerto Yo ya estaba condenado Y voy a seguir esperando sus regalos El día de los muertos Yo ya estaba condenado Un toquecito pa' andar relax Un avioncito pa' despegar Ando entre las nubes, verde natural Mi mundo da vueltas y empiezo a viajar Con ojos chinitos me anden a mirar Andan cerraditos sin nada más Me verán quemando como desatar Manejando un racer entre lo de azar Doña María conmigo se encuentra Siempre bien pilas para festejar Pónganme esa de... ¡Gracias! ¡Gracias!